La presidenta municipal Blanca Meraritziu Muñoz reiteró que su administración trabajará para proteger a las mujeres, pero es necesario que denuncien cuando ellas o sus hijos sean víctimas de abusos y maltrato, porque de lo contrario nada se puede hacer. Ante cerca de 200 mujeres de la comunidad que asistieron a un desayuno con motivo del Día Internacional de la Mujer, conmemorando este 8 de marzo, indicó que se está viviendo el Tiempo de las Mujeres, una era en la que tienen voz y voto y todo el apoyo y respaldo de las autoridades, pero deben alzar la voz y denunciar el maltrato, no solo el doméstico, sino también el laboral.